Bienvenidos a Gente de Opiniones, es un gusto, es un placer que usted nos acompañe esta noche previo al Día Internacional de las Mujeres y por eso tenemos hoy un panel de mujeres parlamentarias. Voy a iniciar presentando a la doctora Elizabeth Gómez, diputada del FMLN. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches, un saludo al pueblo salvadoreño, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Delia López, diputada de la misma fracción. Bienvenida, Delia. Gracias, muy buenas noches a todos y todas y especialmente a las mujeres porque estamos a punto de conmemorar una fecha tan importante como es el 8 de marzo. Así es, y también nos acompaña Dina Argueta, López iba a decir, pero es Dina Argueta, también diputada del grupo parlamentario del FMLN. Bienvenida, Dina. Gracias, María Teresa. Buenas noches, compañeras, colegas, Elizabeth, Aurelia y por supuesto un saludo muy especial a toda la audiencia de Gente de Opiniones que siempre está pendiente de este programa todas las noches y en especial a todas las mujeres que le dan seguimiento a este trabajo, pero sobre todo también al trabajo de las mujeres parlamentarias. Bueno, como ustedes saben, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y en El Salvador, desde hace 25 años, de manera sistemática, las mujeres se pronuncian este día. Yo quisiera hacer una breve ronda antes de entrar en materia de avances y desafíos en términos de política pública hacia la mujer. Como un breve saludo del significado de este 8 de marzo, entiendo que también en el Parlamento ustedes han aprobado algún tipo de pronunciamiento. Vamos a empezar con usted, doctora. Bueno, el 8 de marzo significa a nivel nacional e internacional un día de lucha, de lucha por los derechos humanos para las mujeres a nivel latinoamericano y del mundo, porque realmente todavía en este siglo todavía hay desafíos y retos, todavía hay que seguir en esta lucha contra toda discriminación y violencia contra las mujeres, sobre todo precisamente en un ambiente que estamos viviendo en este país, de acciones muy misógenas, de acciones con mucha crueldad que vivimos de manera diaria en todos los ámbitos, públicos y también privados. Por eso es que nosotros decimos que es un día más de conmemoración para hacer un minuto de reflexión y seguir en la lucha en pro de las mujeres salvadoreñas que día a día se afrontan con problemas, con desafíos, con situaciones particulares y generales que debemos de continuar para llegar a esa sociedad más igual, más igualitaria, pero sobre todo una sociedad que realmente aporte para ya no más trato a esa discriminación y a esa violencia que todavía se ejerce hacia nosotras las mujeres salvadoreñas. Delia, ¿qué podemos decir de este 8 de marzo, Día Internacional y Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres? Muy bien, yo creo que este 8 de marzo es un día en el cual se destaca porque se pone, se visualiza, ¿verdad? La importancia de enfocar los derechos humanos que tenemos las mujeres, no en el marco de todos los derechos generales, sino de los derechos que tenemos las mujeres que son particulares del ser mujer. Creo que las mujeres hemos vivido en situaciones realmente discriminativas, bajo niveles de violencia, bajo un sistema de patriarcado que ha dominado a la sociedad y que todavía tenemos rasgos de eso, ¿verdad? No hay que negarlo. Pero este 8 de marzo creo que marca un antes y un después en relación a cómo las mujeres nos vemos en la sociedad y cómo la sociedad nos debe de ver a las mujeres. Creo que es importante destacar que el sacrificio, el esfuerzo que han hecho miles de mujeres a lo largo de la historia, no solo del país, sino en general del mundo entero, es una contribución a que hoy las mujeres podamos vivir en una sociedad, diría un poco diferente, no con todo lo que quisiéramos, pero un poco diferente. Y que el gran reto que tenemos las mujeres actualmente es seguir construyendo precisamente una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Ese es el reto. Pero el 8 de marzo marca un reconocimiento a las mujeres, a sus derechos, marca un reconocimiento precisamente a ese esfuerzo y a ese sacrificio que costó sangre, que costó vida de muchas mujeres y que ha logrado colocar los derechos humanos de las mujeres como un punto fundamental en el desarrollo, en este caso del país, pero en el desarrollo de todas las sociedades. A ver, aquí tenemos una diputada bastante joven, que es Dina Argueta, y que si estamos hablando del inicio de esta lucha de las mujeres, nos tenemos que remitir necesariamente a 1909 en Nueva York, cuando las mujeres de Chicago se reunieron para hacer una marcha en el Día de las Mujeres. ¿Qué te significa esta fecha, Dina? Yo creo que es importante decir que el 8 de marzo significa reafirmar el compromiso histórico con las mujeres y sus luchas. Eso creo que es importante dejarlo establecido. Como sociedad tenemos una deuda con las mujeres. Y es que esas demandas de 1909 allá en Nueva York siguen teniendo vigencia ahora. En el 2009, en el 2019, esas demandas siguen siendo vigentes. Creo que el compromiso y la identidad que podamos tener los funcionarios y las funcionarias con esos esfuerzos por la consecución de los derechos de las mujeres debe de marcar el rumbo no solamente de nuestro actuar. Pero creo que también es importante decir, y esto lo digo también de manera particular, porque para mí el 8 de marzo significa el reconocimiento a muchas mujeres que nos han antecedido. Para que ahora estemos participando en política, para que ahora tengamos derechos adquiridos, hubo mujeres que fueron contra la corriente en su momento, que se enfrentaron a todo, que marcaron y abrieron ese camino. Y creo que es digno de hacer ese reconocimiento. Y una forma de hacerlo es reafirmar nuestro compromiso con esas demandas. Y yo quiero resaltar una que creo que la vamos a tocar y que es una de las cuales me identifico. Y es que una de aquellas demandas en aquel momento era el tema salarial. Ahora, en el 2019, seguimos trabajando y seguimos demandando a las mujeres una igualdad salarial que todavía no llega, que todavía no la vemos para las mujeres de manera general. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Y esas desigualdades no deben de continuar. Ese compromiso es el que debe identificarnos también a todas. Pues solo para que aquellas mujeres, sobre todo jóvenes, pero también las jóvenes de ayer, es importante tener en cuenta algunos datos históricos. Por ejemplo, fíjense que en el año de 1936, las mujeres estaban sometidas a formas disciplinarias por parte de los hombres y eso estaba legalizado. Un hombre le podía golpear a una mujer y eso era totalmente legal. Fíjense cómo era el asunto. Estas conductas estaban, como le digo, reglamentadas. Medio siglo después, Naciones Unidas, en 1975, reconoce el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y hasta el 2004, fíjense, hace apenas 15 años, la Asamblea Legislativa de El Salvador reconoce el Día Internacional de las Mujeres. O sea que todavía es muy joven. Tomando en cuenta este contexto, esta situación sobre todo en el país, de pasar de una reglamentación de maltrato a la mujer a un reconocimiento a los derechos de las mujeres, tanto por Naciones Unidas como por el Parlamento, a quienes ustedes en este momento responden, ¿qué podríamos decir del avance en la participación política de las mujeres? Yo quisiera que hiciéramos ahora esa ronda hablando de cómo ha evolucionado esta participación política de las mujeres y si realmente ha sido una evolución o estamos retrocediendo. A ver. Bueno, yo creo que en el caso específico de mi partido, el FMLN, siempre ha sido un derecho que nosotras tenemos las miembras del FMLN de poder participar en política. El FMLN no necesitó de una ley de partidos políticos para el 30% de las mujeres. Así que nosotros como FMLN tenemos desde 1994 una política de género en el partido. Y también hemos ido avanzando en la participación. De hecho, en las últimas dos legislaturas hemos tenido arriba del 40% de participación política de las compañeras. Y también, no solamente en la elección de cargos populares, sino que también dentro de la conducción del partido. De hecho, en estos momentos, las secretarias departamentales somos siete. Hay paridad en la conducción departamental en el partido. Yo me siento muy orgullosa del FMLN porque ha dado muestras, ha dado lección y sigue siendo uno de los pioneros y de vanguardia que amplían la participación política de las mujeres a nivel de cargos de elección popular y de conducción también interna dentro del partido. Y hay que decir que fue apenas en el año de 1950 que las mujeres pudieron votar por primera vez. Y en ese sentido, Delia, y siguiendo el hilo de la participación política de las mujeres, pero también en el Parlamento y en los consejos municipales creo que no estamos con buenos números. Tenemos una parlamentaria mujer menos en esta legislatura. ¿Es así? Sí, y realmente en términos, hay que reconocerlo, numéricos, hemos tenido dificultades en este periodo para garantizar que más mujeres puedan ser alcaldesas y sean parte de la Asamblea Legislativa. Pero esto, a mi juicio, tiene que ver precisamente por varias razones. por ejemplo, para que una mujer pueda decidirse a competir en el mundo de los hombres, ¿verdad? Hacer una funcionaria, sea diputada, sea alcaldesa para poner los cargos más visibles, realmente requiere no solo de una cuota, sino de toda una, yo diría, de una institucionalidad que la pueda respaldar, porque hablando de este tema, ¿por qué las mujeres no estamos cubriendo los espacios? Hay toda una situación real que se llama violencia política, discriminación política. Yo creo que a ningún hombre le han preguntado si es capaz o no para hacer, tener un cargo público, pero a las mujeres sí se nos cuestiona la capacidad para accesar o para aspirar a un cargo público. Estas son limitantes y hoy tenemos otra realidad que hay que destacar y son los medios, las redes sociales que se han vuelto realmente en detrimento de los funcionarios públicos y hay que decirlo especialmente las mujeres. Somos las mujeres más víctimas de diferentes tipos de acusaciones, diferentes tipos de formas de expresarse contra nosotras y eso definitivamente nos va a arrestar a las mujeres porque va a haber es claro que va a haber de parte de muchas compañeras una digamos disposición a pensar dos veces, ¿verdad? Creo que este retroceso también tiene que ver pienso con la forma de las elecciones de los consejos hoy plurales que muchas veces las afectadas somos las mujeres, ¿verdad? Cuando se elige el consejo plural pues muchas veces somos las mujeres las que salimos en la planilla de qué ganadora y son cubiertas no por otras mujeres sino por hombres entonces eso creo que no está contribuyendo y por supuesto hay que decirlo también hay acciones que sí han contribuido pero no han sido lo suficiente en este momento para que las mujeres puedan sentirse con la libertad de poder acceder a un cargo público claro habrán otras limitantes sin embargo creo que las leyes han hecho algo pero debemos de asegurar no sólo que se inscriban y que participen sino que ganen ese es el reto asegurar que ganen que lleguen a donde ellas se han planteado llegar para seguir animándolas a que sigan adelante es distinta la lucha que las mujeres bueno en el caso sobre todo de Delia también de Elizabeth a diferencia de Dina en el tiempo que se ha dado estamos hablando de incluso en el caso de Delia en una época de conflicto armado donde ni siquiera había digamos organizaciones de mujeres en El Salvador que trabajaran por los derechos de las mujeres claro que reconocemos toda la lucha de Prudencia Ayala que fue la primera mujer que se atrevió a querer aspirar a la presidencia de la república y por esa razón la llamaron loca verdad pero que realmente abrió la brecha en el país en el caso de Dina ¿cómo ves esta evolución de la participación política de la mujer? ¿es difícil que la mujer participe? ¿es difícil que se encuentre en un cargo público ya sea que porque se le exige mayor capitalismo o porque también hay toda una arquitectura un entramado social que no permite que no apoya que la mujer participe? si yo creo que los escenarios poco a poco vienen cambiando con el tiempo pero los desafíos y los problemas para las mujeres siguen estando ahí cambian de nombre cambian de forma pero los problemas reales de las mujeres para que participen en política siguen estando ahí y ahora ¿con qué se encuentran? ¿con qué dificultades se encuentran las mujeres para participar? uno es la dependencia económica porque no vas a participar en política en un cargo de elección popular no vas a participar en la VESCO porque primero hay que consultarle al esposo ¿verdad? el sistema el sistema mismo le ha venido enseñando a las mujeres de que el jefe de la casa es el esposo entonces para tomar una decisión de participar hay que consultarla entonces esa o con la familia si no es con el esposo es con la familia esa dependencia económica de cómo vas a financiar tus campañas de cuál va a ser el proceso y además es que las mujeres no enfrentamos de la misma manera las campañas que los hombres como decía Udelia es difícil competir en un mundo diseñado para hombres donde las mujeres estamos compitiendo en plena de ventajas y por eso es que estamos aquí y el que las mujeres y que una mujer logre sobrevivir en estos espacios requiere de mucho mucho esfuerzo y mucho compromiso porque la mujer se arriesga y expone hasta su vida familiar a su familia a sus parejas porque entras en un escenario donde te catalogan de que no tienes a las mismas calificativos que le hicieron a Prudencia ahora han cambiado de nombre entonces ahora te dicen que no tienes trabajo por eso andas ahí andas buscando otras cosas o sea y hay una serie de calificativos que desaniman a las mujeres y esto se convierte en un tema de violencia política entonces como motivar a más mujeres pero yo quisiera retomar algo pese a que bueno en esta nueva legislatura el FMLN tuvo menos diputados yo quiero resaltar que nosotros somos el grupo el único grupo parlamentario en la asamblea legislativa que tenemos el 60% de mujeres dentro de una fracción de 23 diputados y diputadas que tiene el FMLN 13 somos mujeres propietarias y 14 suplentes ¿qué significa esto? que también la sociedad está cambiando a la hora de elegir está pensando en las mujeres ¿por qué? porque la mujer también ha transmitido confianza a la ciudadanía ya no hay ese estereotipo que poco a poco va cambiando de que la mujer además de que o sea también tiene que demostrar que tiene capacidad que es buena administradora que toma decisiones yo creo que tenemos un compromiso importante como país y es facilitar a las mujeres las herramientas para que puedan participar en condiciones de igualdad con los hombres muy bien más adelante vamos a hablar de algunos como logros específicos que se han tenido en el campo de visibilización en el campo de darle a la mujer más oportunidades en diferentes ámbitos por ejemplo Ciudad Mujer etcétera etcétera pero yo quisiera que también ustedes reconocieran por qué es importante que las mujeres legislen por qué es importante que las mujeres estén en el primer órgano del Estado que es la Asamblea Legislativa ¿por qué coinciden en eso? ¿qué es importante? Bueno porque en la Asamblea Legislativa hay que pensar cuando se habla de leyes en ese enfoque hacia las mujeres y por eso es que en las legislaturas ya se están contemplando incluso en el presupuesto general de la nación etiquetados de proyectos que van hacia las mujeres y también nosotras hemos dicho como grupo parlamentario de mujeres y también dentro del FMLN que ese enfoque hacia las mujeres debe de ser una transversalización deben de estar en las 20 comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa no solamente en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género que también es un resultado ¿verdad? de las últimas tres legislaturas donde se separa el tema de mujeres específicamente para ser abordado en una comisión permanente y eso es un logro de la triada legislativa entonces también es un logro de mujeres parlamentarias ¿verdad? que nos antecedieron que vieron que el tema de la mujer es tan amplio y debe de abordarse de manera integral y por ello es necesario las leyes son políticas de Estado y también son las áreas las grandes áreas que determinan a favorecer o afectar las condiciones de vida de la población pero en especial de las mujeres así que por eso es importante ¿verdad? tener mujeres y también legislar de esa manera transversal a ver si quieren ampliar un poco más sobre este tema sí yo creo que es importante que las mujeres participemos en política y en asamblea legislativa por una gencia razón somos más del 50% de la población por lo tanto aquí estamos tres mujeres cuatro contigo que representamos a ese gran porcentaje de la población y que por lo cual tenemos el derecho de aspirar a estar en estos espacios precisamente porque las mujeres también tenemos necesidades diferenciadas a muchas necesidades que tienen los hombres y entonces hay que legislar también pensando en que estas mujeres si queremos potenciar a la otra mitad de la población que vive en El Salvador a más de la otra mitad a la otra mitad de la población que vive en el mundo tenemos que participar en los espacios de decisión para tomar las decisiones tomando en cuenta esas diferencias para tomar decisiones tomando en cuenta esas necesidades particulares de la mujer para legislar tomando en cuenta que debemos de mejorar las condiciones del país en la medida que mejoramos las condiciones de la familia mejoramos las condiciones de las mujeres y por supuesto en conjunto hombres y mujeres si podemos garantizar el desarrollo que necesita nuestro salvador muy bien me tengo que ir a la primera pausa solamente quisiera saludar a Jesús Elías Mena Chacón que les manda saludos desde Chalapenango el colectivo de la paz Miriam López Carlos Alcides Hernández Rosita Alas muchas felicidades a las diputadas dice nos vamos a pausa ya regresamos Bueno estamos viendo todos los avances que ha habido en el decenio de los dos gobiernos del cambio también algunos desafíos por supuesto que tenemos pero si habláramos de las leyes que protegen y fomentan también los derechos de las mujeres de cuáles podemos estar hablando Dina Bueno creo que es importante decir de que la legislatura 2009-2012 marcó un antes y un después en la legislación en favor de las mujeres ¿por qué decimos esto? porque fue en esta legislatura donde se dieron dos herramientas importantes que son la garantía de los derechos de las mujeres en el país y me refiero a la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres que este sigue siendo todavía un esfuerzo constante por garantizar los derechos de manera integral de las mujeres los derechos a tener una vida libre de violencia en las diferentes áreas o en el ámbito en el que la mujer se desenvuelva ya sea en la salud en la educación allá en las comunidades en los territorios las mujeres tenemos ese derecho a vivir una vida libre de violencia esta ley es una ley marco una ley amplia que profundiza a detalle y que da mandatos específicos a las diferentes instituciones del estado para que hagan políticas públicas en función de garantizar esos derechos y partiendo de eso tenemos nosotros hoy en el país programas y proyectos que sean armonizados y adecuados a esa realidad y a esa necesidad que las mujeres tienen y yo quiero decir esto porque con la llegada del FMLN al ejecutivo en el 2009 también se marcó un antes que fue justo en ese momento donde también se estaban trabajando las leyes en la asamblea por eso fue importante porque fue el 2010 2011 donde nacen los programas sociales y nace un programa insignia para las mujeres en el país que es Ciudad Mujer que aún con las dificultades que se ha tenido ha tratado de llegar a lo más sensible de las mujeres del problema más real que las mujeres viven en su cotidianidad y atenderlas de manera integral creo que bueno tenemos alrededor de dos millones de mujeres atendidas hoy por hoy en Ciudad Mujer con múltiples servicios y eso también es parte de los esfuerzos que se empujaron desde la asamblea pero a través de la visión de un gobierno que puso al centro de las políticas públicas del ejecutivo a las mujeres entiendo que está pendiente la aprobación de una reforma constitucional para que permita o promueva la participación política de las mujeres es así una reforma constitucional que garantice esta participación presentamos ya una reforma constitucional el año pasado noviembre del año pasado presentamos esta iniciativa como grupo parlamentario del FMLN para garantizar la participación de las mujeres de manera igualitaria que los hombres y eso no solamente en cargos de elección popular sino que en cargos bueno en el ejecutivo en el ministerio público como las mujeres también porque si nosotros revisamos y que esa es una deuda grande que también nosotros debemos de reconocer con las mujeres en el país en el ejecutivo con más de 70 entre autónomas y ministerios tan solo el 20% participan mujeres dirigiendo y creo que ese es uno de los grandes que nosotros debemos de aceptar que esas son de las debilidades que se tuvieron sin embargo sin embargo se hicieron esfuerzos importantes pero en el tema de la legislación también se le dio paso a otra ley importante que es la ley de igualdad y equidad como la mujer en los diferentes espacios y era de lo que hablábamos al inicio de esta entrevista como participan las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres yo creo que aquí también es importante todo el aspecto cultural verdad bueno obviamente hay un sistema patriarcal donde ponen el centro al hombre de las cosas pero también yo escuchaba en una emisora que decía hay mujeres que han estado en los consejos municipales pero de repente lo que les piden es que vayan a preparar el café y que sirvan el consejo entonces al siguiente periodo ya no quieren reengancharse o sea porque para ir a servir en una casa que no es de ella pues tampoco entonces que tanto esta parte también cultural de formación no solamente para las mujeres sino sobre todo para los hombres se ha trabajado bueno yo creo de que parte de estos dos marcos de ley que dieron su fruto en esta legislatura 2009-2012 precisamente ahí marca también la sensibilización y la concientización que se debe de comenzar a hacer en toda la población salvadoreña mire como es la cosa todavía seguimos con estereotipos de patriarcado pero hagámonos la pregunta quién está más al cuidado y a la crianza de los hijos son las mujeres por eso es que esa concientización y esa sensibilización nosotras decimos que debe de ser a toda la población hombres y mujeres por eso es que hablamos también de la igualdad de derechos porque tampoco es verdad haciendo a un lado a los hombres ni tampoco estar por encima de los hombres sino que es como caminamos juntos y juntas en esta sociedad todavía con grandes brechas de desigualdad y también cómo vamos haciendo en nuestra niñez y en nuestros jóvenes verdad estilos de vida enfoque de vida verdad y proyectos de vida diferente y eso tiene que ver también con la parte de la educación verdad con la cual estamos criando a nuestros hijos a nuestras hijas incluso verdad a segunda generaciones verdad como nietos y nietas eso también tiene que ver y decir de que esto no es fácil verdad como en materia de salud hacer la parte de la corresponsabilidad en las personas requiere de un tiempo pero yo creo de que estas legislaturas también nos están enseñando verdad a seguir en esa lucha constante de la sensibilización de la parte de los derechos humanos de las mujeres pero también visualizar o dar ese enfoque de diferente a las nuevas generaciones es importante no solo pensar en en la temática de los derechos humanos de las mujeres per se sino también en cómo empoderarlas en la parte económica en la parte de su independencia porque muchas veces las mujeres no salen de un círculo de violencia porque no tienen cómo mantenerse qué podemos decir sobre también cómo la asamblea las leyes en el ámbito también digamos económico se ha hecho si fíjate que yo me gustaría que habláramos un poquito más sobre ese concepto porque si nosotros partiéramos se absolutizáramos que la parte económica es la que te genera dependencia voy a pensar en voz alta podríamos caer en el error de pensar que hay mujeres que trabajan y no tienen dependencia hacia los hombres lo cual tampoco es cierto y que no sufren violencia y si la sufren sí que sufren violencia porque hay mujeres que reciben el pago bueno hoy lo depositan menos mal ¿verdad? pero reciben el pago el cheque y se lo dan a los hombres entonces siempre la dependencia de las mujeres hacia los hombres tiene que ver de cómo la sociedad ha formado en las mujeres una concepción la que tiene que ver con el modelo patriarcal por supuesto todos los ámbitos desde darle a las mujeres y a los hombres más elementos más sensibilización en el tema destacar sus derechos hasta crearles condiciones económicas a las mujeres para que esta sea una acción positiva que les permita llevarlas hacia la igualdad es importante yo quisiera decir que creo a mi juicio que aquí debe de haber igual que en todo una especie de triada o sea que las mujeres no vamos a salir adelante digamos nosotras solitas o solo con un órgano del estado necesitamos una triada donde esté el órgano legislativo haciendo por supuesto el tipo de leyes que ya ha mencionado nuestra compañera Dina pero también un ejecutivo que esté comprometido no solo con la aplicación de las leyes sino con programas que permitan que las mujeres vayamos saliendo adelante y ahí podemos hablar de todo lo que ha hecho estos dos últimos gobiernos del FMLN verdad desde bueno antes las escrituras que se entregaba el list eran a nombre de los hombres hoy son a nombre de la familia eso le da un poder a las mujeres un derecho se le reconoce un derecho que no que no se visibilizaba los paquetes agrícolas hoy se le entregan a productora y a productora eso le da también un espacio de decisión como lo utiliza casi 200 mil mujeres es una gran cantidad todos esos mecanismos que permiten que las mujeres vayan teniendo capacidad adquisitiva poder de decisión es lo que desde el ejecutivo se ha hecho y se debe seguir haciendo y las mujeres debemos de seguir asegurando que se haga porque si hoy retrocedemos el riesgo es que se retroceda la participación misma de las mujeres la independencia de las mujeres esto para poner solo unos casos verdad pero podríamos bueno todo el trabajo que se ha hecho de parte de las microempresas de los MIPIME para promocionar las empresas de las mujeres todo el tema de las compras que hace el Estado hoy a la pequeña empresa verdad hablamos del Banca Mujer o sea si la ley puede estar pero si el ejecutivo no implementa las acciones que sostengan la implementación de las leyes va a ser una ley muerta pero también hay otro actor ya brevemente hay otro actor que somos la sociedad que somos las mujeres mismas y que son los hombres que son los aliados estratégicos en este esfuerzo si estos tres actores estamos en la misma sintonía de empujar el fortalecimiento de las mujeres y garantizar su empoderamiento esto se logrará yo diría más temprano que tarde también el hecho de alfabetizar no solo hombres también mujeres generar empleos y otra serie de mejoras que se han realizado empoder a las mujeres que tanto ella hablaba de una triada Delia en el caso tuyo Rina que nos puedes decir de como estos avances que se han tenido pueden también facilitarle a las mujeres su participación y su desarrollo si sin duda alguna que el desarrollo de una mujer es el desarrollo de todo su entorno porque si una mujer avanza o está bien está bien su familia está bien su comunidad y cuando los gobiernos locales y nacionales dirigen la mirada hacia una mujer saben que el capital y el desarrollo humano está llegando hasta ahí creo que es importante decir también que en todos estos esfuerzos es importante no ver el desarrollo de una mujer aislado porque para que bueno hoy por la tarde hablábamos en la asamblea y decíamos que para que exista democracia no puede existir democracia sin igualdad para las mujeres porque la realidad es que las mujeres han estado en una condición desigual y aquí no se trata de un pleito entre hombres y mujeres entonces que significa que juntos hombres y mujeres nos complementamos y hacemos de una sociedad en democracia cuando todos participamos en las mismas condiciones hoy por hoy el gobierno en estos últimos años ha tratado de llevar o de minimizar esas condiciones desiguales en las que las mujeres se han encontrado se ha tratado de empoderar a las mujeres en el tema de la autonomía económica yo si creo que una mujer empoderada económicamente puede salir y rompe el ciclo de violencia en el que se encuentra porque conocemos casos claros en los territorios donde la mujer no rompe ese ciclo de violencia porque sabe que si se va no tiene donde ir y que va a pasar con sus hijos muchas mujeres están enfrentando no un tipo de violencia la ley establece siete tipos de violencia hoy hemos incorporado otros en otras iniciativas y las mujeres lo van a seguir sufriendo mientras no existan esas condiciones para que las mujeres salgamos y rompamos que bueno que los programas sociales en el país han venido a sacar a muchas mujeres de la violencia yo creo que eso es digno de reconocerlo ciudad mujer ha visibilizado el tema de la violencia hacia las mujeres y otras instituciones pero también creo que es importante decir que ahora la mujer y el problema de las mujeres está visibilizado entonces que hacemos los actores involucrados que hace el estado que hace el ejecutivo que hace el legislativo lo que nos corresponde a nosotros pero aquí no se ha hablado de un tema importante que hace el sistema judicial muy bien nos vamos a quedar en ese punto porque también juega un papel muy importante este tercer órgano de estado como es el judicial ya regresamos no nos caos tenemos un panel de mujeres parlamentarias en ocasión ya casi del 8 de marzo doctora en el ámbito de la salud como se ha beneficiado a las mujeres yo quiero decirle de que la política pública en materia de salud se vio fortalecida enormemente en estos últimos dos gobiernos en primer lugar la eliminación de las cuotas voluntarias vino a quitar esa barrera económica y mayormente en los establecimientos de salud vemos madres ahí y también qué decir sobre la gran inversión que se ha hecho en todas las redes hospitalarias del país son más de 450 millones que se invirtieron en estos últimos años en la red hospitalaria por eso es que cuando hablamos también de la atención especializada la vemos reflejada en los tres niveles de atención en hospitales en unidades invertimos el doble de los establecimientos de salud que encontramos en los territorios pasamos de 377 a más de 800 establecimientos de salud y más de 571 equipos comunitarios de salud familiar hemos acercado esos servicios de salud a la población en las comunidades con ese enfoque a la familia al individuo y viendo también todo lo que le rodea todo su medio eso es importante eso no lo teníamos qué decir la reducción de la mortalidad matemática qué decir de todos los indicadores de salud que hemos mejorado en este país al cual realmente esperamos esperamos que en los próximos años no retrocedamos porque son vidas las que se van a perder vidas de mujeres y vidas de nuestros niños la reducción de la mortalidad materna de un 42 por 100 mil nacidos vivos ahora a un 31 eso ya se bajó 28.6 eso esperamos realmente que no retroceda porque estamos hablando de vida no estamos hablando de simples números la reducción de la mortalidad infantil toda esa inversión que se ha hecho en la construcción de hospitales el hospital dejamos un hospital nacional de la mujer doctora María Isabel Rodríguez con una infraestructura con un equipamiento y una inversión allí para los problemas ginecológicos pero también para los problemas obstétricos críticos de la mujer salvadoreña dejamos unidades comunitarias especializadas más de 30 unidades especializadas donde hay una ginecóloga donde hay un pediatra donde hay una educadora en salud donde hay un fisioterapista todas esas son atenciones especializadas con que antes no contábamos con ellos ¿en qué otro ámbito podemos hablar de avances Saudel? mira yo diría que el país en estos últimos 10 años avanzó no solo en lo que nos ha descrito la doctora tan apasionadamente ¿verdad? y que así es sino también lo que mencionaba anteriormente como las mujeres hemos sido tomadas en cuenta en los aspectos de la producción agropecuaria que es importante destacar el tema de los paquetes agrícolas el tema de la asistencia técnica que hoy es para hombres y mujeres en el tema agropecuario el tema también que hay que decirlo de garantizar la participación de las mujeres en los aspectos de la agricultura familiar que es una iniciativa muy importante y que dinamiza la posibilidad de que la familia en su totalidad se incorpore a las acciones productivas pero también hay que destacar otros programas que contribuyen a la economía de la familia y es que hay cosas interesantes cuando hablamos por ejemplo del beneficio que se les ha estado entregando a los niños y niñas en los centros escolares como parte del paquete escolar hay que decirlo la más beneficiada la que se siente más beneficiada aunque el beneficio es para todos y todas la que se siente más beneficiada es la familia es la mujer perdón ¿por qué? porque realmente quien se preocupa por los zapatos del niño la niña que se preocupa por los uniformes por los útiles escolares por el desayuno o refrigerio de los niños muchas veces son las mujeres somos las mujeres ¿verdad? yo no quiero decir que no haya hombres o padres que así lo hagan seguramente lo habrán pero ese beneficio en concreto repercute en principalmente yo diría en las mujeres y creo que eso es una de las acciones más importantes que ha impulsado nuestro gobierno porque aseguro no solo que los niños y niñas vayan a la escuela que es importantísimo no solo que tengan una capacidad de desarrollo mayor que es importante sino también le permite a las mujeres tener una situación mejor económicamente en la familia y así podríamos enumerar pienso yo todas las en cada una de las acciones que los últimos dos gobiernos del FMLN ha presentado o ha impulsado como las mujeres nos hemos visto beneficiadas yo creo que una acción que yo no quisiera dejar de destacar y es que hay un gobierno del FMLN donde se presenta la primera campaña de contra la violencia hacia las mujeres y el presidente hace un llamado a que no debemos de callar y eso creo que marca el estilo de como los gobiernos de izquierda del FMLN han incorporado el enfoque de género en su forma de trabajo Condina vamos a terminar la ronda yo quisiera también hablar un poquito sobre cuáles son los retos para lograr la equidad de género en el país interesante porque son son muchos son muchos y si pudiésemos hablar desde el ámbito legislativo que es más nuestra área creo yo que tenemos el desafío y el reto de aprobar una ley de paridad de aprobar una ley de salud sexual y reproductiva que es un tema y una deuda con las mujeres y las adolescentes en el país pero también yo quiero poner un tema que quizás para muchos no sea así pero me consta en el territorio y es que tenemos y quizás porque también lo veo constantemente y es que las mujeres necesitamos tener una ley general de aguas ayer tuvimos aquí mujeres ambientalistas porque quienes son las mayormente afectadas por no tener aguas son las mujeres en el área rural incluso en el área urbana quien anda viendo a dónde va a ir a traer el agua es la mujer entonces pero también tenemos y yo quiero volver a enfatizar acá el desafío de lograr mayor participación de mujeres en los diferentes espacios en el ejecutivo en el legislativo en el judicial en el territorio entonces somos nosotras ahora las responsables de de ser esa motivación para que otras mujeres puedan participar pero también tenemos un desafío y que es el tema de la igualdad salarial no vamos a seguir teniendo condiciones igualitarias si las mujeres siguen ganando el 20 el 30% menos que los hombres según los datos concretos tenemos la obligación de devolver a un sistema de pensiones justo para las mujeres porque las mujeres también son las más afectadas es que en todos los problemas del país las mujeres son las que más salen afectadas entonces como volvemos que las políticas públicas las leyes que aprobamos desde la asamblea que luego se convierten en una política pública del ejecutivo llevan ese enfoque de de derechos pero además ese componente de que la mujer realmente se empodere y se apropie de ellos creo que también tenemos el compromiso de lograr una identidad con las mujeres porque hoy por hoy nosotras y creo esto verlo también como una autocrítica volver más la mirada hacia las mujeres es conocer realmente cuáles son las necesidades de la mujer porque ya no podemos pasar de querer estar interpretando cuáles son las necesidades de las mujeres hay que ir al territorio hay que hablar con ellas y de ahí construir juntas porque la sociedad nos ha vuelto un tanto individualistas y cada quien anda viendo cómo va resolviendo sus problemas entonces cómo fomentamos ese principio de solidaridad y solidaridad entre las mujeres creo que también es un desafío que tenemos que hacerle al sistema y las mujeres nos hemos ido abriendo brechas en condiciones complicadas creo que este escenario ahora nos va a demandar la mayor unidad de las mujeres en el país para defender lo que se logró en estos 10 años mañana hay una marcha mañana está la marcha de las mujeres y vamos a marchar con las mujeres porque nuestro compromiso ha sido no de hoy sino de muchos años acompañar los esfuerzos de las mujeres y ahí vamos a estar pidiendo igualdad salarial para las mujeres ahí vamos a estar demandando una ley de salud sexual y todas las acciones que las mujeres nos permitan y acompañarnos y que son justas el FMLN y la fracción va a estar ahí quiero saludar a Epifenia Gómez que les manda saludos también a Miriam López a Carlos Sarabia y por supuesto un saludo a Chalatenango en Chalatenango a Rosita gracias por haber venido esta noche muchas gracias y felicitaciones anticipadas bueno gracias por la invitación y bueno un saludo a las mujeres salvadoreñas que mañana conmemoramos un año más de lucha y las felicitaciones es por la lucha porque la lucha por los derechos de las mujeres hay que hacerla hoy, mañana y siempre o sea que continúa la lucha continúa y el día de mañana por supuesto las cámaras de GEN TV estarán cubriendo esta importantísima actividad así que un abrazo a todas las mujeres el día lunes a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista y mañana a las 7 hasta mañana un saludo CC por Antarctica Films Argentina